En este caso lo que hemos venido trabajando ya algunos meses atrás es el diseño de algunos dispositivos que les permite a los alumnos de este colegio poder utilizar las reglas en braille. Para este caso se han diseñado unas reglas de un tamaño específico que fue sugerido por las profesoras de este colegio utilizando las máquinas de corte, en este caso el corte láser. Para el desarrollo de los bipedestadores es un trabajo que ya hemos venido realizando unos meses más atrás en donde hemos utilizado las máquinas llamadas router. Este router nos permite hacer varios de estos bipedestadores casi a la vez. Lo interesante en estos proyectos es que participa la comunidad en pleno empezando desde nuestro rector que es quien lidera todas estas iniciativas los profesores, los investigadores, los practicantes, alumnos y también egresados y personal técnico que también nos apoya. También el área de la oficina de planificación que trabaja el tema de responsabilidad social a nivel de toda la universidad también coordina estas acciones y realmente pues estamos muy gratificados porque hay un trabajo de equipo, hay un trabajo coordinado y todo en bien de la sociedad.